Una vez tuve una pesadilla terrible. Acababa de pasar unos días en Nueva York abrumado y ahogado por las masas verticales de sus rascacielos. Y esa noche soñé con una fantástica ciudad como un Nueva York centuplicado, donde los rascacielos se abrían arriba en forma de cruz, cuyas puertas e infinitas ventanas iluminadas por dentro de noche se partían en forma de cruz para enseñarme en cada uno de los pequeños huecos un hombre crucificado. Y angustiosa pesadilla la de aquella noche, atravesando en sueños las calles trágicamente silenciosas y vacías, otra vez solo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.